El 2015 tuve un accidente, la cual perdí mi pierna, mi izquierda, gran parte de la cara. Con la discapacidad te cierran las puertas. Que den más oportunidades a la gente con discapacidad. Yo quiero gracias por la oportunidad que nos da la empresa de poder incluir a todas las personas que estamos con una discapacidad. Presentamos el nuevo Salón Cama Bolucho, el primer bus en Chile con asiento telescópico. Porque nos preocupamos de mejorar nuestro servicio día a día para que todos disfruten su viaje sin obstáculos. Hay que creerte el cuento. Si tú te crees el cuento, digamos, la inclusión está. Hoy en día no hay ninguna limitación. Para mí al menos no existe la palabra imposible.